En este vídeo voy a plantear un reto que está relacionado con dos propiedades que tienen todos los cuerpos en movimiento, su sentido de avance y su orientación. Por ejemplo, pensemos en nosotros mismos. Cuando andamos, generalmente estamos orientados en el mismo sentido en el que avanzamos, es decir, miramos por dónde vamos. Sin embargo, si hiciésemos el paso de Bilemon Walker, popularizado por Michael Jackson, ocurriría justo al revés. Resultaría que estamos orientados hacia adelante y, sin embargo, avanzamos hacia atrás. Estas dos propiedades, el sentido de avance y la orientación, también están presentes en todos los sprites de Scratch. Para verlas, tenemos que hacer clic en esta pequeña i que desplegará un panel en el que podemos ver que el sentido de avance, la dirección en la nomenclatura de Scratch, predeterminada para todos los objetos es 90 grados. Lo podemos ver aquí gráficamente. Esto nos está indicando que el sentido de avance sería hacia la derecha. Existen dos formas de cambiar la dirección de un sprite en Scratch. La primera es hacerlo a priori, es decir, antes de que se ejecute el proyecto. Para ello, solamente tenemos que arrastrar este icono de aquí y vemos cómo el ángulo que hay a la izquierda va cambiando. La dirección se indica mediante un ángulo que tiene el origen, es decir, la posición 0 grados, en la posición que ocuparían las 12 en la esfera de un reloj. A las 3 tendríamos 90 grados, a las 6 180 y a las 9 tendríamos menos 90 o lo que es lo mismo 270 grados. La segunda opción es cambiar la dirección directamente dentro del programa, es decir, en tiempo de ejecución. Para ello, contamos con estos cuatro bloques de la categoría movimiento que producen giros en un sentido o en sentido contrario, o bien que apuntan en una dirección determinada o bien hacia el puntero del ratón o hacia cualquier otro actor que pudiera ver en ese momento en el escenario. Por ejemplo, si yo hago doble clic en este bloque, recuperaré la dirección original de 90 grados. En el mundo real existen objetos en los que su orientación puede cambiar de forma independiente a su sentido de avance. Por ejemplo, pensemos en una sonda espacial que viaja desde la Tierra hasta Plutón. Su sentido de avance, su trayectoria, está perfectamente fijada, pero es posible que durante el viaje los ingenieros hagan variar su orientación para poder fotografiar correctamente los planetas junto a los que va pasando. Esto no ocurre así en Scratch, es decir, no vamos a poder cambiar la orientación de forma independiente a la dirección, sino que vamos a tener que optar por una de las tres restricciones que nos ofrece la propiedad estilo de rotación. La opción predeterminada es esta primera, llamada rotar, que lo que hace es ligar completamente la orientación a la dirección, de tal forma que ambas cambian a la vez. Vemos aquí que si cambio la dirección, la orientación del gato en el escenario cambia de igual modo. A continuación tenemos la opción de restringir la orientación solo a derecha o a izquierda, de tal forma que el gato está orientado hacia la derecha mientras la dirección es hacia la derecha, pero en cuanto la dirección supera este umbral y pasa hacia la izquierda, el gato mira hacia la izquierda. Por último, tenemos la opción de dejar la orientación constante independientemente de cuál sea la dirección. En este caso vemos que aunque cambiemos la dirección, la orientación siempre es hacia la derecha. Podríamos preguntarnos por qué es la orientación siempre hacia la derecha en este caso. Pues es así porque esa es la orientación que tiene el gato en su disfraz, es decir, esta orientación, la que tiene en el disfraz, será la que se utilice cuando seleccionamos esta restricción de orientación. Aprovechando que estoy en el disfraz voy a explicar otra opción muy interesante que es esta pequeña x de aquí que me marca el punto de registro. Al hacer clic sobre ella aparece sobre el gato una x y esa x señala un punto en particular, en este caso cerca de la boca. Si nos fijamos en las coordenadas del gato, en este caso x0 y 0, me están indicando que ese punto en concreto está ocupando la posición 00 en el escenario. Además, el punto de registro se utiliza como centro de rotación, es decir, si yo cambio la orientación del gato, vemos que el giro se produce aproximadamente respecto a la boca, que es donde está el centro. Sin embargo, si yo hago clic aquí en la cola para cambiar el punto de registro a esa posición, vemos ahora mismo que la orientación, el giro se produce respecto a la punta de la cola. De vuelta a la ficha programas, voy a fijarme en la categoría movimiento en este primer bloque, bloque mover un determinado número de pasos. Este bloque lo que hace es desplazar el sprite activo, el número de píxeles indicado, pero ¿en qué sentido? Pues en el sentido que tengamos configurada la dirección. Por ejemplo, supongamos que queremos que el gato avance hacia la derecha y luego retroceda hacia la izquierda. Voy a empezar haciendo doble clic sobre este bloque para que apunte en dirección hacia la derecha. A continuación, de la categoría de eventos, voy a seleccionar el detector de eventos al presionar la bandera verde y después de la categoría control vamos a hacer, por ejemplo, un bucle de 20 iteraciones, de tal forma que en la categoría movimiento, dentro del bucle, en cada iteración haremos avanzar el gato 5 píxeles o pasos. Lo que ocurrirá es que al pulsar la bandera verde veremos que el gato avanza 20 veces hacia la derecha y en cada ocasión avanza 5 píxeles. Hago clic en la bandera verde y vemos que efectivamente hace lo que habíamos previsto. Siempre que cambiemos una propiedad es conveniente que justo después de pulsar la bandera verde coloquemos un bloque que restablezca el valor de esa propiedad. Voy a ir en la categoría movimiento a por un bloque de tipo ir a x y que lo coloque en la posición 0,0, de tal forma que cada vez que pulsemos la bandera verde el gato comenzará desde la misma posición inicial. Vamos ahora por la segunda parte. Supongamos que ahora queremos que el gato retroceda. Una opción sería duplicar este bucle y en vez de mover 5 pasos moverlo menos 5 pasos. En este caso lo que veríamos es que el gato avanza y retrocede pero retrocede haciendo el moonwalker. Supongamos que queremos que retroceda mirando hacia el sentido en el que avanza. ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues una opción sería por ejemplo apuntar en dirección. Apuntar en dirección y apuntar en este caso hacia la izquierda. Para que se vea mejor el efecto antes de continuar voy a ir a disfraces y voy a colocar el punto de registro aproximadamente donde estaba originalmente. Bien, regreso a programas y ahora vamos a ver que al pulsar la bandera verde vamos a tener dos problemas. Pulso la bandera verde y vemos que el gato avanza hacia la derecha y luego cuando esperaríamos que avanzase hacia la izquierda en realidad sigue avanzando hacia la derecha y además el gato lo hace boca abajo. ¿Por qué ocurre esto? La primera parte es obvia. Si nosotros hemos cambiado la dirección hacia menos 90, es decir hacia la izquierda y luego le pedimos que avance hacia la izquierda un número de pasos negativo, lo que realmente le estamos diciendo es que avance hacia la derecha. Para resolver esto simplemente quitamos el signo menos y lo dejamos en 5. De tal forma que ahora lo que ocurriría es que el gato sí que regresaría, pero seguiríamos teniendo el problema de que lo haría boca abajo. Para evitar esto podemos aplicar la restricción de izquierda y derecha y además vamos a añadir aquí un paso, un bloque, para indicar que inicialmente queremos que apunte en la dirección 90. De este modo al pulsar la bandera verde vemos que ahora sí el gato va y viene y ya para finalizar solamente quiero llamar la atención sobre este bloque que es una pista para el reto que voy a proponer a continuación que es fijar el estilo de rotación en tiempo de ejecución. Con estos iconos cambiamos el estilo de rotación cuando estamos creando el proyecto y ya no podría variarse a menos que utilicemos este otro bloque para cambiarlo en tiempo de ejecución. El proyecto que voy a proponer es el siguiente. Partiendo del proyecto compartido 126.605.479 que contiene la imagen de un pacman y varios detectores de eventos lo que quiero es que desarrolléis este proyecto en el que lo que ocurre es que cuando el usuario pulsa la flecha derecha pacman avanza hacia la derecha. Cuando pulsa la flecha arriba avanza hacia arriba y fijaos en que también cambia su orientación para ir hacia arriba. Cuando pulsa la tecla flecha abajo avanza hacia abajo cambiando su orientación y cuando pulsa flecha izquierda avanza hacia la izquierda pero en este caso fijaos que no lo hace cabeza cabeza abajo sino que el ojo sigue estando hacia arriba y que el ojo sigue estando hacia arriba. Música Música